Durante este mes, la totalidad de las carreras del Centro de Salud de la Universidad San Sebastián comenzarán a atender a la comunidad. Por ello, quinesiología, nutrición y dietética, psicología, fonaudiología, odontología y enfermería están con sus equipos profesionales y estudiantes de niveles avanzados recibiendo solicitudes de atención. Mi experiencia en el Centro de Salud ha sido muy agradable, donde la atención fue una atención continua, los docentes siempre estuvieron presentes en la atención, el ambiente que se siente es grato, además los valores de los aranceles son muy asequibles al bolsillo de todas las personas. Nuestro sello, principalmente enfocado en el humanismo cristiano, que es base de nuestra universidad, trabaja en acercarnos con la comunidad, también a través de un modelo asistencial docente, con enfoque en salud comunitaria, para llegar a la familia completa y poder ser preventivos en su modelo de salud. Justamente desde odontología, esta semana destacaron la amplitud de los servicios. Quiero dejarlos cordialmente invitados a que puedan conocer el Centro de Salud de la Universidad San Sebastián, ubicado en Valdivia. Nuestro equipo está conformado por diferentes profesionales, altamente especializados, los cuales supervisan a los estudiantes para realizar las diferentes prestaciones odontológicas para la comunidad. Estas prestaciones incluyen atención para niños y adultos, las cuales pueden ir desde limpiezas, fluburaciones o tratamientos potésicos. Contarles además que nuestra carrera y nuestra universidad está acreditada por el máximo de años que entrega la CNA, lo cual son reflejo y dan cuenta de un servicio de alta calidad. Cabe señalar que en 2021 se incorporó al Centro de Salud de la Universidad San Sebastián la carrera de enfermería para entregar a la comunidad una atención integral.